Mirá, ella salió a dar una vuelta acá por el barrio y bueno, en la esquina de 15 y 139 se le aparecieron dos en una moto, es decir, encapuchados, una moto grande por lo que le escribió, le mostraron como que tenía un arma debajo del buzo y bueno, primero le arrancaron una pequeña mochila que tenía, la tiraron ahí al pasto, se golpeó bastante y bueno, justo se llevaba la perra con la correa y después la pechera, se la arrancaron, subieron a una moto y salieron disparando. Yo después le avisé a policía que andaba por Magalle 21, la descripción de la perra, por si la dejaban tirada por ahí, pero bueno, hoy a la tarde estuve toda la tarde dando vueltas por acá por la zona, por la 21, por el barrio General Belgrano, Villamite, estación de Rámela, hospital, porque seguramente o la descartarán o no sé, tiene en su collar una champita con el nombre y el número telefónico. El nombre es Lola, es un perro mediano, blanco y negro. Es un perro, no es de raza, es un puro perro, no tiene otra característica. Es una perra que está castrada, si la pensaban como para sacar cría tampoco les va a servir. Sí, no, 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 te digo, no, 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 así, es más, es solo baño. Simplemente que se la dejen suelta acá en el barrio, seguramente un vecino cercar, un animal que somos de su matrimonio mayor, es un elemento de compañía y de seguridad acá en la casa, pero bueno. ¡Suscríbete al canal!